Muchas gracias por continuar con nosotros en su revista Vivir Mejor. El día de hoy tomamos el tema de la obesidad mirándolo desde el aspecto de la autoestima, desde la salud mental y para esto nos acompaña el doctor Mariano Rosabal, quien es psicólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica. Doctor, en el bloque pasado conversábamos de la situación de ambivalencia que viven estas personas con obesidad y que esto eventualmente les puede generar periodos de ansiedad, pero yo quisiera preguntarle si también viven algo de culpa o cómo manejan, cómo debemos entender la culpa en las personas que están con obesidad. Bueno, yo diría que es muy difícil generalizar que toda persona con obesidad se va a sentir culpable, pero sí es muy factible que sea otra emoción que se asocie a las que ya mencionábamos. La culpa puede emerger como una consecuencia o como consecuencia del choque entre lo que yo quisiera cambiar en mi cuerpo y el resultado. Y esto tiene que ver mucho también con que tolerancia a la frustración yo pueda manejar cuando me propongo hacer un plan X y lamentablemente no logro el efecto esperado. Entonces puede venir dentro de esta misma ambivalencia un sentimiento de culpa, pero yo creo que se le suman otros sentimientos, malestar, frustración, y esto a su vez puede ser un nuevo precipitante de más ansiedad, ¿verdad? Entonces, si la persona sigue ceñida en que su bienestar va a estar pendiente de cómo esté su cuerpo, podríamos decir que caemos en una pequeña trampa, una pequeña gran trampa, porque la autoestima no solamente se está asentando en el tema del físico y el cuerpo. La autoestima es una... a ver, ese es un constructo teórico, ¿verdad? Que da cuenta de cómo las personas nos vemos a nosotros mismas y eso se nutre de diferentes fuentes. Mi desempeño social, por ejemplo, mi relación con las personas, incluso mi satisfacción con la vida. Si mi satisfacción con la vida va a estar muy mediada por el cuerpo, por el tema de la apariencia, por supuesto que voy a tener un gran lastre allí. Claro. Y esa era la otra pregunta que le iba a hacer a nivel social, ¿verdad? Normalmente vemos que la persona con obesidad trata de autoaislarse, no sé, no encaja dentro de los parámetros que ahorita la sociedad nos dicta. Bueno, en parte, pero podríamos decir que las personas que enfrentan el tema de su obesidad de esta forma lo pueden hacer aislándose, ¿verdad? Pero creo que para hacer justicia, el mundo predominante en este momento, yo diría el modelo occidental en el que nosotros vivimos, tampoco abre muchas puertas, ¿verdad? Veámoslo, por ejemplo, a nivel de infraestructura. ¿Cuántas... por ejemplo, pensemos el tema de los asientos en los buses, ¿verdad? O sea, están hechos para una anatomía, yo no sé de qué país, pero no necesariamente obedece a lo que la media de las personas en nuestro país y en el mundo, podría decirse, en este momento tienen. Entonces hay un tema donde yo diría que más bien hay como una suerte de complemento. Si el medio de por sí, por exclusión, no facilita la inclusión de personas en esta condición, igualmente una respuesta ante esa exclusión es de mayor aislamiento. Entonces, lamentablemente hay un complemento que lo que hace es reforzar el problema en lugar de permitir la posibilidad de que se replantee. Me parece que ejemplos que más bien muestran lo contrario son cuando en algún momento organizan actividades que no necesariamente es lo mejor para levantar la autoestima, a mi criterio, pero cuando hacen estos concursos de belleza y las modelos son de talla grande, ¿verdad? O de pronto lanzan un producto utilizando modelos que en realidad no es que siempre vayan a ser obesas, en realidad es la mayoría y la media de la talla de las personas, digamos, sobre todo nosotros los latinos, está muy lejos de esos estamentos estéticos que predominan, ¿verdad? Pero en el momento que las personas ven a alguien que se parece más a sí misma, la gente se siente más cómoda y probablemente baja el malestar y la ansiedad que tienen con su cuerpo, con la imagen que tienen de sí mismas. Claro, y es que hasta en el día a día uno lo ve cuando va a comprar ropa, ¿verdad? Que el maniquí que está al frente de la tienda, donde se ve muy bonito, la ropa llega a uno y se la mide y de pronto no le va a quedar igual, pero uno se compra el discurso de que así es como tiene que ser, ¿verdad? Además de que, si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo, es muy interesante, la media, digamos, de las tallas que son populares, casi siempre obedecen a lo que a uno, a cualquier ser humano, durante la época de la adolescencia y la juventud le va a quedar. Pero sabemos que por un tema propio del desarrollo y del envejecimiento, a partir de cierta época en la vida nosotros comenzamos con una serie de cambios a nivel óseo, pérdida de masa muscular, mayor acumulación de grasas, donde estamos el grueso y el promedio de la población mundial y esto no es lo que se vende, ¿verdad? Claro. El pensamiento autodestructivo es algo que uno muy frecuentemente ve en las personas con obesidad y pues yo creo que es de las cosas que más socavan los aspectos de autoestima. ¿Por dónde comenzar, digamos, con estas personas? ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, lo que usted señala es muy importante, Saúl, y valga la pena aclarar de que no necesariamente una persona con obesidad va a derivar en un cuadro, digamos, de depresión, si se puede hablar así, ¿verdad? Sí puede ser una persona que esté lábil a pasar a esta condición y es importante prevenirlo porque las personas que ya pasan ese umbral pueden llegar a un punto en que más bien la actitud que se asume es como describía usted. O sea, autodestructiva no en el sentido que es autolesiva, ¿verdad? Físicamente, pero en términos del descuido, del desocuparse, de su bienestar, y no estamos hablando de la apariencia física, sino de su bienestar. Entonces, por ejemplo, seguir comiendo lo que no debo comer va a traer implicaciones tarde o temprano a físicas, implica caer en una condición esta autodestructiva, ¿no? Entonces, es muy importante que si nosotros sentimos o quienes nos rodean están notando cambios en esa línea, se busque ayuda. Porque puede ser de que, y sobre todo cuando estamos hablando de períodos largos de la vida en los que la persona ha estado en la condición de sobrepeso y obesidad, ya se haya complejizado de tal forma que no pueda salir por sí sola. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa en este momento para regresar con el tema. Por favor, quédense con nosotros y ya regresamos. En la sección de hoy, escuchemos la opinión de algunas personas con respecto a lo que otros pueden hacer para no dañar la autoestima de personas con obesidad. Supongo que se sentirían mal consigo mismos y también puede que haya gente obesa y no porque ellos ya no hagan ejercicio y así, simplemente por la genética o porque tienen alguna enfermedad. Apoyarlos cuando están jugando y no hacer la playaza de que siempre los dejan de portero o algo así, no, más bien como, madre, no, usted vaya de volante, entonces corre más o si están haciendo, si están trotando, no, madre, qué divertido se ve, sino, madre, póngale, póngale, madre, yo voy con usted o algo así. Di mal, porque si a uno lo molestan con cualquier cosa y digamos uno no padece de eso, para ellos debe ser peor y más digamos que ya para ellos se sienten mal y es que lo molesten y complican todo, la autoestima. No molestándolos y ser como más accesibles, me explico, que todo sea más accesible a ellos, no solo como para personas que tengan menos peso o así y no molestando a la gente. De manera segura se sienten mal, tanto cuando los molestan o cuando van a alguna tienda y no encuentran ropa o cuando alguna pareja los rechaza porque tienen sobrepeso, ¿verdad? Bueno, deberíamos de fomentar la cultura en la que se enseña que todos somos diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace ser Costa Rica, ¿verdad? Somos un grupo de montón y en general, ¿verdad? No solo en Costa Rica, sino en general a nivel mundial también. Yo creo que es algo muy, muy molesto porque en realidad, digamos, es una condición que no tiene por qué ser causa de bullying o causa de que a uno lo molesten así. Es una cuestión individual de aceptar la diversidad de las personas, ¿verdad? Pues estamos hablando de obesidad, pero yo creo que en realidad es una cuestión y que abarca mucho más cosas globales de aceptar la diversidad, de que todos somos diferentes y todas las personas tenemos y pues algo que nos diferencia de los otros. Entonces, si me acepto yo, pues puedo aceptar a las demás y vivir mejor. Bueno, yo pienso que se sienten mal, que se sienten mucho más tristes con ellos mismos de lo que pueden ya estar, ¿verdad? Más o menos. Tratando de ayudarles lo más que se pueda, primero no molestándolos y después, si uno puede, ayudándoles a cambiar, ayudándoles a hacer ejercicio, acompañándolos, no molestándolos. Pienso que las personas sí cargan algún tipo de problema de autoestima porque ellos sienten o se sienten menos que otras personas. Precisamente no recalcarles ese tipo de situación, simplemente verlo como una persona normal porque eso es lo que son, precisamente, personas normales con una cierta situación de salud y que ellos básicamente pueden superar esa situación si realmente lo desean.